Desde Nueva York para Cartagena en el show de la salsa de Fernando Salsa Bonfant en la Gran Manzana del Barrio de España Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Vá en la esquina conductor, que yo me quiero bajar No me pases de la esquina, que tengo que trabajar Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Tenga cuidado mi amigo, cuando pares en la fe Fíjate a cruzar la calle, no te miren al revés Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Y cuando estaba observando la hazaña del buen osito Le pusieron a lo rojo y al instante se paró Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Oye mira a mí, si el oso para, por Dios me lo pico mal Y si el oso para, por Dios me lo pico mal